Muy buenas, bienvenidos a otro día más a mi canal, a vuestro canal de confianza de fotografía y de todo eso. Así que yo soy OscarDSC, os dejo mi Instagram por aquí. Bienvenidos a los nuevos y como siempre un placer tener a los de siempre por aquí otra semanita más. Antes de nada, si no estás suscrito te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito, activa la campanita para que YouTube te notifique de cuando subo vídeo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? El vídeo de hoy va a ser como un blog diario porque también quiero probar a hacer esas cosas. La verdad que creo que puede ser interesante también aparte de la fotografía, de todo el contenido de fotografía y vídeo. Así que antes de nada me gustaría que pusierais en los comentarios porque vosotros sois los que me ayudáis a mí a llevar este canal, sois parte de este canal, así que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece si de vez en cuando subo algún blog así diario o hablando de cosas diferentes que no estén relacionadas con la fotografía? Como puede ser el medio ambiente y cositas así que también me gustan y estoy, bueno, trabajo de ello y todo eso. Así que me gustaría saber vuestra opinión, ponédmelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. Tengo un desastre montado aquí en el estudio que necesito vaciarlo casi todo, tengo mucha porquería acumulada, que ahora lo veréis. Así que vamos a empezar el día, vamos a limpiar el estudio, voy a sacar toda la porquería, tengo que barrer, voy a limpiar mi escritorio, el ordenador. Voy a hacer una buena limpieza porque me empiezo a estresar, mira que yo soy desordenado y aguanto bien vivir en la inmundicia, pero esto ya me está superando. Así que vamos a ir al lío. O sea, no me apetece mucho que veáis cómo está esto, pero lo vais a ver igual porque si no, no tendríais vídeo, no tendría sentido grabar esto. Pero es importante mantener vuestro lugar de trabajo bastante bien y bastante limpio y que estéis a gusto. Así que ya que tengo vacaciones, tengo dos semanitas, hoy es el primer día de vacaciones, voy a meterle un repaso al estudio para estar a gusto. Así que nada, vamos a empezar a penar porque... Mirad, todo eso quiero vaciarlo, todo aquello de allí también quiero vaciarlo. Tenemos cosas que no utilizamos aquí, así que vamos a empezar y vamos a ir al lío. Vale, pues os he colocado aquí. Ahora voy a empezar por aquella parte, voy a intentar vaciar casi todo lo máximo posible que lo utilicemos y guardarlo abajo en el trastero. Y luego pasar a ordenar la parte de al lado de la puerta, por último el escritorio y barrer y todo eso porque es importante también tenerlo limpio. Porque si tenéis limpio lo de fuera no se llenará lo de dentro y a esto me refiero por ejemplo al ordenador. Si tenéis el entorno del ordenador limpio no os cogerá tanto polvo el ordenador y esto es muy importante para el tema de sobrecalentamiento, que no se nos estropeen las piezas, tarjeta gráfica y todo eso que son lo que más sufre porque se calienta más. Así no se nos desgasta ni la pasta térmica, ni la pieza en sí, ni nada porque trabaja a buenas temperaturas así que hay que mantener el entorno del ordenador limpio. Y básicamente todo ya por higiene, ya es que ya no por eso sino ya poco por higiene. Así que vamos a empezar a limpiar. Bueno, por ahora vamos progresando, ya tengo eso bastante despejado, me falta aquello y ordenar todo el equipo de fotografía que lo tengo aquí y esa mesa también dejarla bastante guay ordenadita para verse mejor, para que todo esté guay guay guay. Así que seguimos con ello. ¡Es lo que hay! Bueno, pues estoy ya un poquito sudando la gotita gorda porque hace calor. Ya he bajado todas, todas las cajas que había que bajar abajo. Ahora voy a ordenar esta parte de debajo donde voy a meter todo un equipo fotográfico que no suelo utilizar con tanta frecuencia como son la funda de los softbox, el estabilizador, una mochila antigua, etc. Y así quedará todo bien ordenado, sabré que lo tengo todo ahí y así pues estará todo mucho mejor. Vale, pues ahora ya tengo todo lo de abajo más o menos bien. Vamos a ordenar la parte de arriba de la mesa donde hay acumulado un polvo, mucho polvo. Debido a que tengo aquí la ventana y suele entrar bastante polvo porque tengo árboles al lado y entra bastante polvo cuando hace aire y todo eso. Así que le pasaré un trapo a casi todo lo que hay en la mesa. Lo que haya que guardar, tema de cables y fotografía, lo meteré debajo en las cajas. Y lo demás pues lo ordenaré lo máximo y lo más bonito posible. Así que voy a coger el flus-flus y nos vamos al lío. Ya estamos aquí preparados y armados, así que ¡ala! Un consejito que os voy a dar. Aquí tengo la caja de mi último objetivo del Tokina 16-28 y la guardo en el caso de que quisiera venderlo de segunda mano o cualquier otra cosa pues con la caja siempre queda mejor. Y bueno, por si quieres venderlo o temas de garantías y todo eso siempre es importante guardar las cajas porque también se aprecia que esté en la caja original cuando vendes un adjetivo y todo ese rollo. Así que un consejito que os doy, tampoco la guardéis 200 años pero unos cuantos años la verdad que va bien guardarlas. Vale, y ahora que ya está eso bastante bien, lo he dejado bastante guay. Está más o menos igual de ordenado pero más limpio así que lo que voy a hacer ahora es quitar toda la porquería de mi escritorio donde está ahora mismo el trípode poner ahí limpiar el escritorio y reordenar el escritorio y limpiarlo todo. Así que vamos a cambiar de ángulo y... Bueno, y ya estaría todo más o menos ordenado. Tengo un poco de nariz así porque soy alérgico al polvo así que limpiar pues me es un poco jodido pero bueno, es lo que hay. La verdad que ha quedado bastante bien. Está todo así, se ve bastante ordenadito ya todo. Una vez acabado esto voy a ponerme a trabajar porque tengo que editar el vídeo de esta semana para el canal de GOSP que es la entrevista con el veterinario así que voy a tomarme un vasito de agua un respiro descansaremos un ratillo y volveremos a darle caña a editar y dentro de poco nos dará la hora de comer así que me voy a dar prisa y nos vemos en un ratito. Bueno, y ahora es hora de ponerse a editar es una entrevista a dos cámaras así que primero de todo pues sincronizar el audio sincronizar las dos cámaras que queden bien cuadradas comprobar el audio que esté bien en un vídeo y en el otro y ya pues empezaremos a editar todo del tirón y nada no tiene más secreto así que vamos al lío. Bueno, pues ya he acabado de editar aquí todo el vídeo me lo he cargado entero al final y ahora vamos a preparar la comida y nadie está trabajando así que supongo que prepararé algo de comer para los dos y comeremos y yo supongo que como estoy de vacaciones me echaré una siestecita porque tengo bastante bien el día la verdad así que vamos a preparar la comida y a esperar a Ileida para comer Bueno, pues ya está la comida hecha así que ahora vamos a comer he hecho habichuelas con verdura a ella le he puesto también una tortilla y he puesto también dos pimientos fritos así con su sal y nada todo muy sencillito y ahora pues mientras vemos algo en Netflix comeremos luego ya se volverá a trabajar y yo a echarme la siesta ¡Anda! así que vamos a comer bueno pues ya hemos acabado de comer la verdad que está todo bastante bueno para verlo hecho yo y ahora pues eso descansaremos un ratito aquí viendo la tele ella se volverá al trabajo yo me echaré la siesta y luego me tendré que ir a entrenar bueno me tendré iré a entrenar porque me apetece hoy ha empezado septiembre ya ha pasado el calorcito ya no hay excusas para no entrenar así que después de la siesta una buena merienda y a entrenar bueno ya me he despertado de la siesta y ahora toca ir a entrenar ya me han dado así unas tostaditas con crema de cacahuete que está buenísima y nada voy a ir a entrenar y nos vemos al volver que daremos el paseíto con el señor Damon y todo eso y ya iremos despidiendo el vídeo por ahí así que nos vemos en un par de horitas bueno pues ya he vuelto de entrenar sí estoy en el estudio estoy he pasado el día en el estudio me he venido a que grabar porque tengo la casa hecho un asco y bueno y en un ratillo pues nos iremos a pasear al señor Damon y después de cenar como casi cada día siempre hacemos un paseíto así de una hora más o menos que son unos 3 kilómetros caminando así el Damon hace el paseo largo del día y nosotros pues también así bajamos la cena y nos acostamos ya pues con la digestión hecha y para quien no lo sepa he ido a entrenar voy a gimnasio a entrenar MMA que son artes marciales mixtas y también hago Brasil en Jiu Jitsu y nada por si no habéis visto el 50 cosas o lo que fuera sobre mí pues ahí lo tenéis y nada voy a cenar que tengo bastante hambre vengo bastante destruido y nos iremos a dar el paseíto bueno pues empezamos el paseíto nocturno ahí está el señor Damon y la ida por aquí hemos cenado y hemos visto el último capítulo de la segunda temporada de Dark nuestra cabeza está explotando pero muy fuerte o sea no vamos a decir nada por si alguien no la ha visto si no la habéis visto os la recomendamos mucho porque está muy muy guay pero los dos un momento caca pero los dos tenemos la cabeza que nos va a explotar es que puedes hacerte mil teorías puedes hacerte mil cosas que es que no yo que sé mis neuronas ahora mismo están pa 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 ¿Sabéis cuando hacéis palomitas en el microondas? Pues así está mi cabeza ahora mismo O sea, es brutal, es muy buena Os la recomiendo mucho Y nada Eso, ahora toca el paseíto para bajar la comida El paseíto más o menos dura una hora Y también para que el señor Damon Pues haga su ejercicio Porque necesita hacer ejercicio, es un perro grande Y para estar sano, fuerte Y todo eso, pues necesita hacer ejercicio Ya lo veis, está loco perdido Siempre al principio, pues lo intentamos cansar un poco Para que pase un poquito más relajado Y es un perro muy baboso Y es lo que tiene Ha dejado la sudera así como un poco perdida y pedajosa Y bueno, ahora iré haciendo algunos planillos Y si se me ocurre algo durante todo el paseo Pues os lo iré contando Pero vaya, que se me cansa todo el brazo Porque aguantar esta cámara sin modo selfie Estoy haciendo un bíceps que flipa Te puede entrenar Entonces Hay que comprar una de bloque Sí, hay que comprar una cámara de bloque De esas chiquitillas Además, os recuerdo Que estoy a contra luz ahora mismo Que si os mola este rollo de vídeos así Dailies Que salga ella Y hacer un contenido también un poco diferente Un poco fuera de la fotografía Pues que lo pongáis en los comentarios Me gustaría saberlo Porque es nuestro canal Es vuestro canal Así que somos todos Y os cuelgo que empezamos la zona de perros gruesos Estamos ya por la mitad del paseo Si me dejan hablar los perretes Pues... Bien Y voy a grabar esto porque Ahora me toca a mí coger al Damon Cuando hacemos ya la mitad del paseo Pues me toca cogerlo a mí Y ahora mismo estamos paseando la bolsa de la caca Por todo el paseo Porque solo hay basura Justo en el medio que hay un parque Así que nada Nos vemos en casa Y despediremos el vídeo allí Bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Como veis me despido otra vez en el estudio Vivo en el estudio más que en otro lado Pero bueno Espero que os haya gustado este tipo de vídeos Ya sabéis Ponedlo en los comentarios Si queréis más cositas como esta O cosas diferentes También saliendo un poquito de la fotografía O intentando mezclar otros conceptos Con la fotografía y el vídeo Así que nada Habría muchos temas Del que poder hablar Ya sea Sobre Yo que sé Comidas veganas Blogs diarios Medio ambiente Un mogollón de cosas interesantes Y que creo que pueden ser útiles para todos Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Acabamos el vídeo A las 11.35 Después del paseíto Así que Así que nada Ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos De fotografía ¡Gracias! ¡Gracias!